A mi no me he tratado los huevos Vale 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 Vale. 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 Ahí estás. ¿Todo listo para ese trago? Vale. Vayamos dentro. ¿Qué pasa? ¿La caña? No es como si fueses a estar sola. Te estaré acompañando yo. Supongo que tienes razón. Vayamos dentro. Vale. 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 Venga. ¿Estoy lista para ese trago? ¿Y tú? Siempre quise probar el hidrogiel. No puede ser peor que el vino de Marcos. Eivor. ¿Jugamos a ver quién bebe más y zanjamos de una vez eso de que sois los nórdicos? De acuerdo. ¿Pasa caer? Pasa caerla. Vale. ¿Dónde está la mesa? Sí que aguantas el hidromiel. Aunque otro gallo habría cantado de haber sido vino. ¿Vino? Eso lo beben los niños. Si es el de Marcos, no. Ese brebaje podía disolver la pintura de un ánfora. ¿Marcos? ¿Quién es Marcos? Un viejo amigo que... ...hacía un vino terrible. Malaga. ¿Melka? Sí que estás borracha. Empiezas a musitar cosas sin sentido. No, no. Es un juramento griego. Es malaca. 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 Eso es. Ya lo tienes. Déjame que te enseñe. Ya están aquí la novia y el novio. ¿Nos hemos colado en una boda? Fue un poco presuntuoso asumir que la gente celebraba que los habíamos salvado. Ven, vamos a unirnos al jolgorio. Jolgorio. ¿No sois las heroínas que salvasteis la isla y nuestra boda? Puede que yo haya ayudado un poco más Pero sí Nos gustaría que hicierais el brindis en nuestro banquete Casi no os conocemos ¿Qué íbamos a decir? Vuestras hazañas han hecho de nuestra boda un día memorable Por favor, honradnos con una oda Me parece una buena idea ¿Qué opinas tú, Eivor? De acuerdo Pero si vamos a hacerlo, Cassandra Lo haremos interesante ¿Qué me sugieres? Un concurso de escarnios, por supuesto Yo nunca lo he probado Pero debo advertirte He metido mi ingenio con grandes filósofos Deja de fanfarronear y demuéstralo De buena mañana se torció mi día Un hacha a la testa con saña e inquina Allí estaba Eivor Casi nos matamos Y fíjate ahora Qué bien nos llevamos Tras dos emboscadas Y un templo fatal Por fin supo Eivor que soy de fiar No hay pecho vikingo Que se me resista Y ahora odiaré perderte de vista Chale Eivor puso el puño Mas yo la cabeza Y la isla de Sky Recobró su pureza Y a la novia y el novio En este su día Deseamos amor Y salud de por vida Fantástico Habéis convertido esta noche En algo memorable Hace mucho tiempo Que no era el centro de atención ¿Cómo te has sentido? Un poco como en casa Gracias por invitarme a venir esta noche No hay de qué De verdad Lo digo en serio Gracias Lo necesitaba Más de lo que creía Todavía te quiero ¿Qué te parece si nos libramos De ese idiota como regalo de bodas? ¿De ese malaca, dices? Eso mismo No me esperaba yo en el ataque de pedo La verdad ¿Por qué me quedo calvo? ¿Por qué me quedo calvo? ¿Se quedó sin pelo? Habéis salvado mi boda ¿Y lo volvió? ¿Y lo volvió? Era nuestra obligación ¿Y lo volvió? 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 Bueno, en eso no erró Ha sido una noche inolvidable Vale 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 Eh... 140 y yo tengo... prácticamente 140 ya ¿Vos sabemos? ¿sí? ¿sí? ¿Nos conocemos? Eras demasiado joven para recordarme, pero tu familia me dio cobijo hace muchos años. Esto es para ti. El cuerno de hidromiel de Sutunger. Será posible. ¿Puedes conjurar objetos de los sueños? Solo es una réplica. Lo fabriqué según una historia que me contó tu padre, pero como está muerto, te la ofrezco a ti. Es idéntica a la que vi en mi cabeza. Es como la describí a Varin. ¿Has fabricado objetos de otras historias? Solo de las bien narradas, si tu padre las contaba fenomenal, habría sido un gran escaldo. ¿Podrías hacerlo de sueños o visiones? ¿Podrías traer algo de otro mundo a este? Pocos durmientes hablan, y aún menos lo hacen con claridad. Los videntes hablan tanto que sus visiones... ¿A qué viene eso de transportar cosas de un mundo a otro? Más bien, imaginarlo en nuestro mundo. Cuando tengo la imagen, su diseño me habla en un idioma que entiendo, a pesar de no conocerlo. Es el cuerno de hidromiel de Sudunger Balca, de Jotunheim, como se lo describió Varin. No me gusta este asunto de traficar con visiones. Pero si te trae buenos recuerdos de tu padre, puede que tenga cierto valor. Te voy a traer una poción que permitirá a Eivor hablar en sueños con claridad. Como te propases, tendrás una muerte dolorosa. No hace falta que te molestes. Basta con que me des la receta. Te traeré la poción. No vayas demasiado lejos. No sabemos el coste real de esto. No vamos a costarles nada a los dioses. Ya lo has oído. No es que traiga cosas de sus reinos. Las imagina y luego las fabrica. No hablaba de los dioses, sino de ti. Iré preparando el taller. Pásate a verme cuando quieras empezar. Eh, ok. Ah, no me ha costado nada. Hola. 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 Gracias.